¿Cómo cargamos una información de levantamiento topográfico desde un archivo Excel al programa DLTK? Para ello, previamente debemos tener esta información en formato Excel de un levantamiento topográfico convencional, donde se debe coincidir la siguiente información. Las coordenadas X y Z que corresponden a la coordenada Este, Norte y Altitud, la zona UTM por donde está pasando la línea, la columna Atributo donde se va a consignar el código .v para aquellos puntos que son denominados como vértice o el inicio y el final de la línea y finalmente una etiqueta adicional. Toda esta información va a ser cargada al programa DLTK de la siguiente manera, nos ubicamos en el ícono del programa, cargar la topografía X y Z, seleccionamos el formato X y Z y el archivo que vamos a abrir. El encabezado debe coincidir con la información que hemos cargado, por lo tanto, si aquí nos dice Norte, garantizamos que este sea el Norte, este es el Este, la Altitud, Zona UTM, Atributo y Etiqueta. Posterior a ello, seleccionamos el sistema de coordenadas que es el WGS84 y las unidades de longitud, en este caso MET, Siguiente y Aplicar. Posterior a esto, vamos a realizar el trazo de ruta, que el programa cuenta con la opción del trazo de ruta automático. Para ello, se hace un filtrado de todos aquellos puntos que tienen este código en especial .v, que son los vértices. Finalmente, seleccionamos el punto de inicio y le damos en Aplicar Definir Ruta. Como pueden observar, ya se ha realizado el trazo de ruta automático y posterior a ello realizo el cálculo del perfil topográfico. Como el levantamiento topográfico tenía no solo los puntos de vértices, sino también los puntos intermedios. Es por eso que la topografía del perfil altimétrico se muestra con curvas suaves. Posterior a eso, ya viene la definición de todos los criterios que se requieren para el diseño de una línea de transmisión o un diseño de una línea de distribución.